El aroma de las flores de Semplasúchil ya comienzan a anunciar un reencuentro simbólico con nuestros difuntos y buscan las fotos más queridas para colocarlas en los altares. El calendario católico marca el día primero de noviembre se conmemora a todos los santos y el segundo a los fieles difuntos. No obstante, se da una serie de variantes a lo largo del país. En algunos lugares se dice que el 28 de octubre es el día de los matados, o sea, de aquellos muertos en accidente. Y el día 30 de octubre llegan las almas de los limbos, es decir, de los niños que murieron sin ser bautizados. Aquí en México, el Día de Muertos se festeja el 1 y el 2 de noviembre, que es una celebración mexicana para honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con la fiesta católica de los fieles difuntos. La celebración tiene lugar el 1 y 2 de noviembre. Si bien, normalmente comienza la noche del 31 de octubre, cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos chiquitos, a los niños. El primero es el Día de Todos Santos, la noche del 1 al 2. La ofrenda alcanza su máximo esplendor, se reza y en algunas zonas del país se pasan la noche en los panteones. Es el Día de los Fieles Difuntos, desde el Valle de Santiago para el semanario Nuevo Milenio. Gracias por ver el video.